Ya no tienes contrato. ¿Tú cuántos años tienes Master 60? 40, papi. Yo tengo 30. ¿Por qué no me sé las notificaciones de su stream si lo seguía a alguien más le pasa? No sé. Tal vez sea por el contrato. ¿Cómo va la partida de Alpha? Chuta, perderon. Ja, 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 ja. Bangor contra Ursa. Anotadaso. El Ember jugó muy bien al preset y el Bluetooth, papi. Un Dota más porque antes ten Dota también. Ya no tienes contrato. Sí tengo contrato. Ya firmé, ya. Pero no sé cuándo se va a activar. Por eso estoy sin estrellas. Abusar al daño impresor, go segunda nomás. No me sale hace días, no me... No sé, no sé nada de la verdad, cabocito. El Urcita, hoy Urcita Lima, no aparece en la sección de Dota 2. Pero yo no tengo la culpa. Ah, verdad, no le puse nada, puta que soy un huevón. No le puse el juego, puta madre. Con razón, no salía, pues. Ya, ahora sí salgo en la sección de Dota 2. Oye, ¿cómo Monopoly? Yo normal juego, le voy a preguntar, a ver. Le damos al chino. Oye, ¿dónde te has comprado tu house? Por acá, por Surco. Puta, ya me he olvidado de Lima. ¿Qué? Ya me he olvidado de Lima, no... No conozco. Ah, pues... ¿Qué tal? Bien, tranquilo. Justo vengo a ir a comer en un mercadito de Surco. ¿Sí has venido a tus zapatos? Nada. Solo estoy dando servicio. Ah, ¿das tu servicio nomás? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal es el esclavo? ¿Tan dura toda la situación? Puta, más el paro. Puta, tenía fuga de agua. Tengo que pagar 500 de agua. ¿Y cuánto vende tu servicio? 500 de agua. Sí, don. Puta, estoy ganando cuánto? ¿1.000? ¿1.200? ¿Sabes? Está bajo el trabajo. ¿1.200? ¡Ah, su huevón! Voy a dejar de trabajar. ¿No te dueles? Cholo, ¿no te he dicho la otra vez? Sí, con los dientes reventados. Ah, su, ¿qué tal? ¿Qué, oral también? Puedo hacer unos buenos mamá, ni siquiera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso que es bueno, con chacrita! ¡Maleado, ese máster! Ese máster me dice, estoy vendiendo mis servicios. Dice que le han roto la mandíbula. ¿Que se ha mechado o que ha mordido? ¡No, lo estoy jodiendo, pe! Porque ya sabe, el máster ya la captó, ya. Ya fue ya, me voy a ir a la chacra. No, para vivir tranquilo, porque... ¿Qué vas a vivir tranquilo allá, cama de suerte? ¡No, pero no sale ahí, pero máster! ¡Vuelve a empezar algo tranquilo! Ya me llegó, ya, mira, cuántos años ya le he invertido, ya. A lo mejor voy a tomarme un break, así, un año sabático, creo. Además, ¿no? ¿Quieres discípulo? ¿Quién? ¿Cuál es el completo? El máster pede quiere ser streamer. No, chiquito nomás. Ya fue. Ya fue. Voy a descansar. Dice, para hacer, este, la competencia. Pero stream, pe, normal, pe, máster. ¿Por qué eres streamer? Si se vive bien. ¿Ya es? Al menos para comer. Se saludaba. Al menos para comer vas a tener. Eso es práctica, porque yo me acuerdo que cuando tú empezaste, no te ha sido tan fácil, ¿eh? Yo te he visto al inicio. Pero ahora eres streamer. Sí, pe, ahora sí soy streamer, pe, caballero. Pero solamente, solamente tienes que ser un sinvergüenza, pues, y eso a ti te sobra. Sinvergüenza es lo que sobra. Por eso, pe. Sinvergüenza es lo que, pero también, no, no solo es eso, pero también hay que, hay audiencia, si es que sabes, el niño temple, ¿eh? Por lo que yo he visto, el que menos ha llegado de streamer, ¿eh? Pero, ¿qué es la vida del tirano, máster? ¿Qué hace ahora? Porque me acuerdo que estaba chambiando contigo, ¿no? Y, pe, me gankeó y le dejé la chamba, ¿no, pe? Él lo necesitaba en ese entonces. ¿Cómo que te gankeó? No, pe, es que como estaba ahí, más disponible que yo, la uso, pe. Pero está bien, pe. Justo él necesitaba una chamba. Mmm, pe, esos son los amigos, pe. Claro, pe. No, el tirano también me ayudó, ¿eh? Pucha, esos son amigos. O sea, tú puedes decir que el tirano es tu amigo. Sí, te lo dije cuando estaba en Arequipa, ¿viniste? Tú no sé, pero sí, pues, cambio. La gente se me echa, a veces. Es que cuando cosas duras, no sé, es que depende de cada personalidad. Hay gente que es bien agradecida, hay gente que no es agradecida. Pero ahora, ¿de qué está chambeando el tirano? Está ni de, pe, está de vigilante. Esto está chambeando y le estoy jalando. ¿Para qué? Creo que es el... O sea, se... Es que él estaba mucho en el Dota y jugaba mucho. Ajá. Y como él... Yo lo vi, hoy ven a ayudarme y se quedó. Lo hizo bien, se esforzó y ya que. Se ganó la chamba. Vio que ganaba un poquito. Buscó otra chamba y ya está aquí. Ya entró el tirano. Se ha mejorado, vio. Hoy día tirano que entró y corta. Ah, tiranel. Yo te pasé el disco, ¿verdad? Él estaba. Yo ni siquiera me acuerdo de la voz de tirano. ¿Ese es tirano? Sí, parece que decía. ¿Tirano? ¿Tiranosaurio? Sí, 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 sí. ¿Es el tirano? Sí, está tirado. Oye, yo no me acuerdo que he hablado con el tirano, güey. No sé si me acuerdo que me miraba nomás. ¿Te sonreí? Es que no tengo mucho más recuerdo del tirano. ¡Ay, qué tiene! Pero con el tirano... Nada, pero jugaba un toque. Chao. Y me fui. ¡Tirano! Hola, hola. ¿Ves? No me suena su voz. ¿Cuántos años sin el tirano? Tendré su quince. Máser, no le digas. ¡Veinte! Confesé incumpliditos. Yo cuento de diez en diez. Veinte para mí. Hola, hola, chuvaca. Hola, amoroso. Hola, Smash. O tirano, ¿tú no no eres el que fideaba o no? ¿Cómo? ¡Raro, pe! ¿Eres el que? Sí, ¿no? Ah, ya me acordé ya. Sí, sí, sí. ¿Qué fideaba el tirano? ¡Raro! No, no, no. Yo me acuerdo los nicks. Yo no fideo. De algún tiempo, sí. Había un tiempo que estaba SEMO. No sé por qué. El chimín le preguntaba. Oye, ¿qué fue con ese pata? Le daba. Sí, peta, sí. Todo le ha pasado ese momento. Pero todos hemos sido Fider. Creo que menos Smash. El master me ha enseñado a Fider. Yo también he sido Fider. Todos tenemos ese momento, hermano. Todos tenemos. Claro. Pero ya está superado, ¿no? No. Ahorita vamos a Fider. Con ganas. Nada. Sí hemos empezado a ganar, ¿no? Siempre empezamos perdiendo. La Lina jugaba bien. Oye, pero la Lina, ¿qué ha hecho, fe? Veinte minutos. Ha hecho todo, ¿no? ¿No has visto? Solo ha hecho Swiss Push y ha parmeado. Solo. ¿Y tú qué has hecho, fe? Puta, te he estado moviendo por el culo. ¿Ha sacado marca? Baila. Bailo. O sea, yo un par de veces ha hackeado y ya. Y nada más. ¿Tú cuántos años tienes en Master 60? Cuarenta, papi. ¿Tú cuántos años tienes en Smash? Yo tengo 30. Oye, yo lo he cargado de Smash. Sí, yo he archivolo. El Master es como nuestro papá, ¿no? Sí, por eso los más estén los 60 años. Claro, pues Smash me va a jodir la espalda. Pesado ese huevón. No, tengo 40 yo, Smash. ¿Tú cuántos tienes en Smash? Yo tengo 30. Yo, pues, son edades con Tiranel. ¿Qué era, güey? ¿De una edad, mamá? ¿Eh? Desde 2010, Dota jugamos. No acuerdo. Se han pasado 12 años. Desde Dota 1, pues, de Garena. ¿Tú no juegas Dota 1, chino? Jugaba, güey. Para jugar, güey, Garena. No pasa nada. Garena ya no existe. Ombu, güey. Tú no eras Ombu, ¿no? Tú eras puro Garena. Tú te conocías en Garena. Garena. Ombu también tenía 40, pero no. Había otro servidor, no me acuerdo. Que era tipo Ranker. ¿FGC? O que sí. O Dotalicious. Yo jugaba en Dotalicious. Ah, Dotalicious. Ahí lo dice. Si había buenas dotas en Dotalicious. Yo, pues, yo por eso he dicho, Arcontitos, traigan. Pero, ¿quién ha cambiado esto, güey? Leyenda, Anzine, Anzine. Ese Chewbacca, güey. ¿Por qué entra con el ancestro? Más bajo... No, pero, no tengo otro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bajo mi MR, es lo único que... Oye, pero, ¿por qué solo en Perú? No sé. Vamos, Perú, Estados Unidos. Claro, hay que invadir, hay que invadir allá. Vamos a invadir. Go, go, go.